¡Aplausos! Señor Shelley, ya ha empezado la grabación. Hola, soy Shelley y hoy vamos a hacer una poción. Como el libro se llama Rostro de la Sombra, vamos a hacer una sombra. Discúlpeme, señor Shelley, ¿acaso es posible realizar lo que has descrito? ¿Hacer una sombra? Eh, por supuesto que sí, nada es imposible. De acuerdo, procede, por favor. Pues os habréis dado cuenta de que no tenemos sombras en este universo. Ah, ya te entiendo. Así que os voy a enseñar a cómo hacer una sombra para vosotros. Niños, observen al señor Shelley, que este tema parece muy interesante. Mira, ya está. Hola niños, soy Weirdo. Hola Weirdo. En clase de lengua, con mis amiguitos, estábamos leyendo, entre todos, una novela. Y esta novela se llama El Rostro de la Sombra, hecha por Alfredo Gómez Cerdá. Pero, hey, tomadnos este libro en serio, que está basado en hechos reales. Pero, ¿de qué trata? El libro trata de un grupo de adolescentes que una noche se dedicaron a tirar piedras por encima de una calle. Y lo graban. Qué idea tan brillante, ¿verdad? Esto no puede ir mal. Ah. Pues ha ido mal. Esta no era una piedra pequeña, era una piedra así. Pero ellos casi que no piensan en lo grave que fue cuando hicieron eso. Y esta historia se enfoca en el personaje principal y el líder del grupo, Adrián. Que se va a representar con una forma geométrica. Después del evento, Adrián recibió una llamada de su persona favorita, es decir, novia llamada Nuria. ¿Qué quieres, novia? Adrián, estoy en el hospital, por favor, ven. Vale, ya voy. Acercate, que te cuento. Ya han sacado la película de... Puede que mi madre se muera. ¿Qué ha pasado? Estábamos en el coche, entonces nos cayó una piedra de la nada y le dio a mi madre muy fuerte y era muy grande la piedra. Ah, vale, entiendo. Adrián, has sido tú, 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 has sido... Voy a encontrar a esos... Y así es como comienza una aventura llena de sufrimiento, preocupación, acusaciones y nervios para Adrián. Aparte de Adrián, en el grupo de adolescentes están Borja y Claudio, y Adrián suele hablar con ellos para planear cómo cubrir pistas. Está Nuria, obviamente, la novia de Adrián, y Reyes, la mejor personaje. Ella es la hermana de Adrián, y Adrián y Reyes se pelean varias veces en el libro. ¿Sabes qué? Seguro que has sido tú. Os voy cerca del puente de los franceses. Y también dice muchas palabrotas palabrotudas. ¿Pero qué me hace decir tú si le p***as que yo he peleado muy f***o y joder p***a? Y esos personajes son los que yo considero más importantes del libro. Ahora voy a enseñaros una parte del libro que me ha dejado muy traumatizado. Pero esta parte tiene spoilers. Así que si no quieres ver spoilers, ve adelante en el vídeo, hasta que me vea sujetando a una luz verde. Pues la parte traumatizante es... El final del libro, porque no se revela qué pasa con Adrián ni con Nuria ni nada. El libro estaba preparando todo. Reyes estaba buscando el móvil viejo de Adrián, sacando su tarjeta SIM, creo que también llorando en un punto, y su mente casi explota antes de tomar una decisión, pero... ¡Nada! No se sabe qué pasa con Reyes, ni con la relación de Adrián y Nuria, no se sabe qué pasa con muchos de los personajes secundarios, y el rostro de La Sombra 2 no existe. Ni siquiera sabemos si Reyes al final le ha contado a Nuria todo o no. Además que esta era la parte del libro por la que más estaba ilusionado. ¿Qué cambios suceden en la familia? ¿Y cómo reacciona Nuria? Supongo que habrá que esperar hasta el rostro de La Sombra 2, si acaso va a existir. Bueno, ya he terminado de decir los spoilers, así que... ¡Ya está! Este libro me ha gustado mucho, está muy bien escrito, y de momento es mi favorito, entre las lecturas de Instituto. ¡Hola! Soy Fusash, tengo 5 años. He ido a la editorial del libro, y he robado el ejemplar prototipo del rostro de La Sombra 2. ¡Así que vamos a leerlo! Vamos a ver, este prototipo no se debe vender o demostrar fuera de la editorial. Vale. Las familias de Arribán, Borja y Claudio, se han arrestado por la policía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!